Bienvenidos a una nueva temporada de ZonaCop. Estamos ya en el mes de octubre y estamos a las puertas del inicio de la Liga Leporo. Cuando estén viendo este programa, ahora me dio hora que empezó la Liga. Nosotros lo estamos grabando a la tarde, pero hoy empieza a las 8 y media esta Liga Leporo. Con un partido Betis-Coruña, que es el calcetelón de una temporada yo creo que apasionante. Hoy leía un montón de artículos de toda la prensa nacional, todas las ciudades que tienen equipo en la Liga Leporo y algunas que no lo tienen, y destacaban que era la mejor Leporo en muchos años. Vamos a analizarla en este primer programa, vamos a analizar el Cop y también al primer rival de la temporada. Recuerden que mañana en el Paco Paz empieza también esta Liga. Lo hace con un Cop Castellón. ¡Arrancamos! Primer ZonaCop de la temporada. Primer programa para irnos poniendo un poquito a tono con esta Liga y para ir conociendo al Club Pobrinse Baloncesto. Yo para este primer quinto de toda la temporada me rodeo siempre bien. Pablo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Jacob, muy buenas noches. Bienvenido. Hola, Berto. Hola. A ti te digo bienvenido de verdad, porque tú vienes del Camino de Santiago. Sí, andar un poquito. Los pies bien, ¿no? Sí, bien, 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 sin problema. Correcto, vale. ¿Seguro, no? Sí, sí, son muchos años ya. Sí, con hábito. César, buenas noches. Buenas noches. Berto está preparadísimo. Berto es el jefe. No hay nada que enseñarle. Bueno, vamos a hablar de la Liga, si os parece. Estamos grabando el programa aquí ni trampa ni cartón. Son ahora mismo las 7 de la tarde. La Liga empieza a las 8 y media. Ustedes van a estar viendo el programa. Si lo están viendo en este primer programa a las 9 de la noche, ustedes busquen y ven cómo van los partidos. Por ejemplo, Sevilla-Betis-Coruña, el primer partido de la Liga, pero unos cuantos más. Pero yo lo digo y os pregunto a vosotros, ¿cuál es el partido malo este año en Aleporo? Aparecerán. Pablo, ¿qué opinas? Así de primeras, pues, se complica un poco, ¿no? Lo que decías tú hoy en la mañana en el reportaje. Es una liga en la que no hay un ascenso tampoco clarísimo, porque va a haber varios equipos peleando. Pero el descenso también está muy caro la permanencia. Y no hay equipos flojos, flojos. Quizás a lo mejor Clavijo puede ser el más flojo. Yo pondría después quizás a Cáceres. Pero a partir de ahí, eso va a ser una guerra este año muy dura. Una guerra. Es que, Jacobo, este año en la Liga... No hay un Andorra que se pase de presupuesto, pero hay muchos con superpresupuesto. Y eso, uno, dos, pueden estar abajo. Y ojo, y se me hagan sorpresas. ¿Quiénes están ahí abajo? ¿Quiénes están ahí arriba? Es una liga tremenda. Sí, yo coincido un poco con Pablo. Lo de abajo, hombre, hay dos candidatos que tendría que cambiar mucho la cosa para que se escapen de la quema. Son Cáceres y Rioja. Lo demás hay que buscarlo. Pero yo creo que van a caer. A priori, veo una liga con más nivel, pero también, ya por lo que estoy viendo en pretemporada, creo que va a haber batacazos muy importantes. Muy importantes. Muy importantes. Porque hay equipos que sobre el papel los ves, luego los ves jugar. Es verdad que es pretemporada y yo por eso de momento tampoco quiero hacer juicios de valor porque la pretemporada a mí no me dice prácticamente nada. Pero ya ves sensaciones que dices, este equipo yo esperaba que iba a estar a lo mejor más arriba. O cambia muchísimo, se va a pegar un batacazo en la liga. Entonces, a lo mejor esa tercera posición o digamos que los puestos últimos de salvarte, nos vamos a encontrar equipos que a priori dirías, este va a estar peleando por subir. Sí, seguro. Es que vamos a ver, César. Un ejemplo claro, el Cop. Dicen que queda quinto. Bueno, pues en un temporadón puede quedar quinto. Es que queda segundo por la cola. Bueno, una mala temporada queda segundo por la cola. Esta es la liga. Y cuando digo el Cop, digo el Castellón, digo el Cantabria, digo, no sé, el Guipúzco, un montón de equipos que van a estar en ese pelotón. Efectivamente. En las distintas ciudades nosotros siempre vemos el Cop con más cariño, pues estarán viendo también sus equipos con más cariño. Castellón, pues es un equipo que está similar, lo que dices tú. Puede ser el que quede encima del Cop, puede ser el que quede debajo del Cop. Pondría en muchos más. Incluso si quieres, bueno, pues Alicante también es un equipo que puede estar por ahí, aunque normalmente suele estar más arriba. Y luego siempre están los factores de que habrá jugadores que ahora mismo no están en equipos que dentro de unos meses estarán. Con lo que todo puede dar un vuelco. Yo sí que coincido con ellos dos en que igual los de abajo serían esos dos los que, con la plantilla que tienen ahora, llamaríamos ahí abajo, a estar ahí abajo peleando por evitar el descenso, aunque lo tendrían a priori más crudo. Y luego arriba, bueno, igual un poco también por el cariño, sobre todo, de ver que estudiantes tiene a Pedro Rivero en el banquillo. Porque yo sí que es el que doy como más favorito, pero sin que sea el claro y evidente, como podía ser el año pasado con Andorra, que le costó. Que le costó, que le costó. Alberto, cuéntame, ¿qué haces tú? ¿Qué me cuentas? Yo la verdad que veo una liga muy igualada y mejoró en calidad. Eso por una parte está bien y por otra parte me preocupa con respecto al Cop. Es decir, el Cop, este equipo, el año pasado, en la temporada del año pasado lo hubiera hecho bien. En la temporada de este año, donde el Cop además se reforzó, sobre todo en el juego interior, y la mayoría de equipos donde más cambiaron y donde más se reforzaron también fue en el juego interior, pues comparado con quién me preocupa más el Cop, no porque pueda estar más arriba o más abajo. Simplemente que le va a ser mucho más duro, pese a reconocer que esta plantilla es mejor que la del año pasado. Pero no es más que una norma general. Entonces yo entiendo que hay tres que arriba van a estar, eso está claro. Me imagino que Arcendera Burgos, que fichó al que tiene la llave, al Spice, que es el que tiene la llave para Arcendel, y Coruña y estudiantes pelearán por la otra plaza. El otro lo veo ya muy difícil quitando dos equipos abajo, pero mucho más igualado, sí es cierto. Pero en esa igualdad siento, me preocupa, que pueda ser orense uno de los perjudicados. Sí, puede ser, porque es lo que hablamos. Cop tiene mejor equipo que en las últimas temporadas, muchísimo mejor equipo en las últimas temporadas. Es que va una liga mucho mejor. Entonces vamos a ver cuánto crece el Cop con respecto a la liga, para hacer una composición del lugar. No va a ser fácil, ¿no, Pablo? No, la verdad, a ver, es que es eso, la liga ha crecido en términos generales, más o menos todos los equipos han reforzado mejor que el año anterior, lo que decía Berto. La plantilla del Cop, yo creo que nadie tiene dudas de que es mejor a nivel general que la del año pasado. Y aún así estamos hablando de que podemos estar en una situación similar. Entonces eso indica que el nivel de la liga general ha subido. Pero aparte que los refuerzos fueron casi todos por dentro, que es donde se reforzó el Cop más. Sí, también es cierto que yo creo que al Cop lo veo bastante flojo por fuera. Veo que falta ahí un poquito de chispa que tal, pero por dentro, la verdad, es que es de los mejores juegos interiores de los últimos años, a priori, sobre el papel. Después veremos cómo actúa, cómo se compenetran, cómo juegan y cómo resulta. Vamos a hablar un poquito del grupo de Isola Nacerse. Yo siempre os traigo pinceladas. Destaco tres del Cop de esta temporada, algunas buenas y otras malas. Y sobre todo destaco a los jugadores que para mí tienen que ser claves. Vamos a ver al primero, que para mí es la piedra clave de este equipo. Si él funciona, el equipo crecerá. Y si no funciona, está claro que va a haber un problema. Dale al play, ponme imágenes de ese primer jugador que vamos a destacar. Este es Justin Turner. Los que lo vieron en el pazo dirán, madre mía. Los que lo vieron en la coruña dirán, madre mía, pero por el lado contrario. Porque es un jugador que tiene que marcar diferencias. Ya no solo para el Cop, sino en la liga. Es el jugador sobre el que se va a construir el juego ofensivo del equipo. Y siempre con el balón en las manos. No va a ser un tirador de tiro exterior, si va a ser un generador. Y un jugador con capacidad para superar defensas montadas en uno para uno, en uno contra dos. Tiene capacidad para irse entre defensores. Es un jugador con muchísimos argumentos ofensivos. De lo que visteis en esta pretemporada, lo que conocéis de él, ¿qué opináis de Justin Turner? ¿Qué me contáis? Yo tengo unos informes positivos de él en cuanto a calidad. En cuanto a carácter, no tanto. Pero no quiero decir que sean negativos. Pero que es un hombre que no es un líder en la pista. No va a sobrarlo de carácter. En cuanto a calidad, que tiene muchos puntos y que puede... Atento a esto. Atento a esto. Los que no visteis estas jugadas, atentos a estas. Estas de esas se hizo unos cuantas el otro día en la coruña contra la defensa del básquet. Yo también quiero destacar, a nivel general, que para mí este año fue la pretemporada donde los equipos menos enseñaron. Claro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que yo vi algún partido y me parece que ningún equipo jugó a tope de las posibilidades que puede dar. Yo creo que esto es de naranja. No es que estén a tope, porque no sé cuál es su tope. Es que yo lo coloco para mí como el favorito número uno al censo y el mojo es el básquet de Coruña. Pero yo lo hablaba el otro día con un entrenador que no es de esta liga y le preguntaba por lo que había visto el Copa en la pretemporada y me decía que el error del Copa no es la pretemporada. Son los rivales de la pretemporada. El Copa ha elegido una pretemporada contra el Brogan de ACB. Uno de los claros favoritos al censo de ACB dos veces, que es el básquet de Coruña y el Valladolid que viene de jugar la final four. Esa no debe ser la pretemporada de un equipo que es nuevo, porque te puede castigar la competencia. Bueno, ahora casi todos los equipos juegan con equipos importantes. Aquello de tal, ya no sé. El Oviedo, Jacobo lleva seis victorias y no juega contra ninguno de los de arriba. Es decir, el Copa si juega una pretemporada contra equipos de Portugal o de su liga, a lo mejor hace tres o cuatro victorias. Pero ha elegido los mejores equipos para jugar. Y a lo mejor ha sido un error. A nivel de resultados, sí. Y si mucha gente se basa en eso, desde luego. Es decir, también es verdad que a nivel de sensaciones, ya no solo de resultados, pues el equipo deja dudas. Eso es evidente. Por los rivales. Bueno, yo soy de los que pienso que te puedo dar la razón en parte, pero en otra también te digo, quiero ver la realidad del equipo. Y la realidad del equipo es enfrentar Macoluña, ¿vale? Que está a otro nivel, evidente. Para mí está un peldaño por debajo de Burgos. Para mí Converto es el claro favorito para subir de calle a la liga. O sea, entonces, con Coruña, el primer partido, pues mejor borrarlo y olvidarse. Y en el segundo partido hay momentos que te sirven para decir, bueno, si realmente el equipo da el máximo, por supuesto que el descenso nos vamos a olvidar de él. Y quién sabe hasta dónde podemos llegar, ¿no? En los momentos malos, pues luego ante un equipo como Coruña, te va a sacar de la pista como te sacó. Entonces, bueno, yo creo que las sensaciones es sobre todo, yo creo que ha habido un problema en pretemporada y no ese. Y es que se ha corregido, ¿eh? Con respecto a los años pasados. Se han, ha habido piezas que han tardado mucho en llegar. Y sobre todo una. Tú hablas de Tarnet, que es la clave. Pues para mí la clave es otra, que es Romaro. Yo Romaro Jivic lo he visto de entrenar, esta semana está mejor que la anterior, ¿eh? Pero claro, es un jugador que cuesta traerlo. Es decir, lo hablamos con Roy en un programa, tú también lo sabes bien, Pablo. Es que un jugador que tiene pasaporte jamaicano, que no tiene pasaporte de Norteamérica, el Jair acaba de traer un jugador en cuatro días jamaicano, pero ¿por qué es norteamericano? Este jugador no lo puedes traer de ninguna manera, es que es imposible. Y después también depende de dónde lo traigas. Porque si lo traes de Estados Unidos, puede venir directo sin ningún problema. Exactamente. El tema fue, creo que Romaro, por lo que yo vi, tuvo que hacer una escala. Entonces necesitas una visa de tránsito, que no se sacó. Y por lo tanto ahí sí que hubo problemas. También depende no solo el pasaporte y que tenga el otro, sino de dónde viaje también. Claro, es que el origen es importante. Es complicado, es complicado. Bueno, César, ¿algo de Tarnet o de este jugador? ¿Comentas algo? Tarnet, bueno, un poquito en relación a lo que decía Berto, es verdad. Sobre todo, bueno, viendo los primeros partidos, también hay que sumarle que tuvo los problemas, jugar con máscara, siempre es incómodo. Igual sí que lo vi como un poco acobardado, sin confianza. No de decir, venga, balón para mí y tal. En el último es otra imagen totalmente diferente. Igual el tema ya de estar sin mascarilla, también ayudó. Cuidado con eso, ¿eh? Estaba más cómodo y ya se le vio que sí, que quería balones, que él en ataque, que está para, bueno, para dar el plus que el equipo necesita. Y ahí, pues, podemos de ese partido. Sacar eso en limpio. El día de Breogán, que también estuvo atento a ese partido, me gustó mucho Radic por dentro y estaba jugando contra pivots ACB. Pero bueno, tampoco Samyla no, hizo buen partido de lo salvable de ese día. Entonces, bueno, de pretemporada mucho no podemos sacar. Pero si nos vamos quedando con esas partes, pues al final dices, bueno, igual el equipo evidentemente no está para pelear a nivel de Coruña, pero sí para hacer una buena temporada. Vamos con el segundo jugador, para mí, importante de este equipo. Yo creo que de este jugador no se va a esperar que sea el MVP de la Liga, ni cosas de por el estilo. Pero cuando nos fichamos yo ya avisé y hablé contigo. Cuidado que el Cop va a traer un pivo de verdad esta temporada. Que va por un pivo de verdad. Y ha traído a este hombre. Los que solo se fijan en el Highlights igual no lo conocen. Pero es que este chico va a dar martillo pilón todos los días de la temporada. Ese bicha Radic. Y yo siempre me fijo, lo hablo mucho Jacobo con Roy, por ejemplo, un jugador que ha tenido una temporada buena, puede ser verdad o no. Cuando tú llevas 10 años jugando, siempre a máximo nivel por encima de la Liga Leporo, no puede ser casualidad. Es que yo te decía antes lo de Romaro, porque es que Radic ya cuento que va a ser un partido pilón. Con lo cual, si tú sumas a Romaro, estamos hablando de que Cop va a tener uno de los juegos interiores mejores de la Liga. Estoy de acuerdo, tío. Y eso, por lo que decía antes Berto, yo creo que va a permitir ver las cosas desde otro punto de vista. Hay muchos equipos que, la mayoría sí es verdad que se reforzaron por dentro, pero hay tres o cuatro equipos que la pretemporada ya está demostrando que van a jugar con pequeños, van a jugar a meter. Bueno, yo creo que eso a la larga te va a pasar factura en esta Liga. Entonces, el potencial de Cop va a jugárselo ahí, dentro. Yo te digo, Radic, es que para mí es un cheque al portador. Es un cheque al portador. Entonces, solo falta que sume Romaro. Y si suma Romaro, yo estaría tranquilo. Cuando se fiche Vicharadic, anunciamos el fichaje de Vicharadic, la gente no lo conoce, no tiene ni idea. La gente que no tiene ni idea de baloncetón, no sabe de baloncetón, pues no sabe quién es. Pero es que este tío, y la gente después verá que a veces falla debajo del aro, no es un tío con un tacto excesivo, pero es de lo más duro que he visto o que ha venido a la Leporo. Y sobre todo es un jugador que aporta siempre en las dos zonas, porque es un rebotador sensacional. Y es un jugador que, debajo del aro, la gente se va a poder fijar, es capaz de meter debajo del aro a pibos más livianos, pero a los más grandes que haya también. Él mete debajo de la canasta a Diagne, que es el pibo más grande que puede haber en la liga, y lo mete debajo de la canasta. Es un jugador que va a ser muy importante para él. Yo lo definiría como es un pibo vintage, de siempre, y de 7. Un pibo que va a sobresalir, pero nunca va a estar. No es el MVP, pero te va a sumar todo el día. Y un pibo de los de siempre, que juega allí debajo, y se va a hacer su trabajo y se va a aguantar. No es que vaya a ser una figura, pero suma. Siempre va a sumar y por él no se va a perder eso. Un problema con los jugadores, yo coincido con Jacobo, si Romaro Gil, yo tengo mucha esperanza también en Romaro Gil, yo creo que puede ser un jugador que la gente no se espera en esta liga. Pero tienen un problema los dos, que ninguno de los dos mete los tiros libres. César, eso es un problema muy grave. Muy grave. Habrá que ponerlos a entrenar más, ¿no? Ahí acaba el partido y a centros tirándome. Digo lo mismo, que si Radic ha jugado 10 años seguidos en grandes ligas, es porque es bueno. Si lleva 10 años y mete los tiros libres, es difícil que en un décimo mejore. Bueno, todo es mejorable. Sí, todo es mejorable. Felipe Reyes al principio le costaba tirar y al final metía triples. Todo es mejorable y seguro que ellos también van a estar preocupados de eso. Y aquí los niños se comieron sin tirar. Bueno, también hay casos. No, pero es un dos píos que hacen un 50% de los dos. Es una cifra muy peligrosa, muy peligrosa. Yo a Jay lo conozco hace más tiempo. Yo los vengo siguiendo desde hace años. Ya hablé de él, incluso hablé de aquí. Cuando en un campus del año 21, en un campus con Lakers, con el equipo de Chiliga. Y lo que pasa es que es allí debajo. Allí debajo hace su trabajo perfectamente, sobre todo en defensa, que intimida. Pero tampoco tiene un rango de tiro. No, no lo tiene. Lo de él es la intimidación. Para los centímetros que tiene es ágil, se mueve bien. Mucho. Pero, vamos, es un jugador interior, interior. También digo una cosa. Que la gente no espere un intimidador como Curcuaz. No tapona tanto como Curcuaz. No, no. Pero nadie tapona tanto como Curcuaz. Eso para empezar. Nadie tapona tanto como Curcuaz. Eso pone la punta de los pies. El timing que tenga Llorente, Javi López, Turner, Adica. Que hay que saber encontrarlo. No vale que él darle el balón a tres metros y con un jugador delante. Hay que dársela para que termine, nada más. Sí, pero él va a tener mucha importancia también en eso. Es decir, él puede ayudar. Cobre en pretemporada ha tenido un problema. Y es que, desde que no llegó él, esto de bloquear arriba solo le costaba mucho. No tienes un pivot para ello. Entonces, eso yo creo que va a ayudar a los bases a tener una lectura del juego mejor. Para ellos y para los exteriores también. Por eso creo en la importancia de Romaro. Yo, para mí, para un equipo con un bloque, yo prefiero a Romaro y no a Curcuaz. Y no a Curcuaz. Porque yo creo que tiene que sumar mucho más de lo que te va a sumar Curcuaz. Estoy de acuerdo. Hay cosas en las que Cuaz es superior, eso está claro. Y además, por experiencia. Cuaz todavía está muy verde en muchas cosas. Y este jugador no ha jugado aquí, pero ya tiene un pasado lo suficientemente importante como va a pensar que viene ya con un cuajo. Estoy de acuerdo. Vamos con la tercera pincelada. Y a mí está, digo, busco lo positivo y busco lo nativo. Esto sí que me preocupa, de verdad. Y no me preocupa el rendimiento del equipo porque es pretemporada. Pero esto sí que ya son dos, tres partidos en los que ha pasado. Y no le pasa a un jugador. No es un jugador. Dale al play. Ponme la tercera pincelada. Pongo el tiro. Y destaco ahí en mayúsculas. Todo el tiro. El Copa tiene porcentajes bajísimos en esta temporada de tiro. De tres. De dos. Y tiros libres. El partido de Coruña, yo estaba en ese partido. En el descanso te vas con la sensación totalmente engañosa porque el Copa hace tres de tres en triples. Que es un porcentaje malísimo. Pero bueno, puede pasarte. Pero Pablo, dos de once en tiros libres, eso es irrespetible. Eso es una categoría de Levin. Dos de once en tiros libres. Y yo aquí uniría el punto que hablábamos antes de Romaro. O sea, a Romaro le va a venir mucho mejor. Incluso de que la idea de que los bases lo surtan, creo que le va a venir mucho mejor que los de fuera metan. Porque si los de fuera meten, las defensas se van a abrir. Y él, jugando pica en rol y en cortes y ganando por debajo del aro, va a sumar mucho. Si los de fuera no meten, se van a cerrar. Y ahí Romaro Gil, con lo grande que es, no va a encontrar los espacios necesarios. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que los dos puntos estos van muy unidos. Así como Raditz a lo mejor se sabe ganar más las habichuelas y no necesita tanto de que le abran el campo. Yo creo que para Romaro va a ser fundamental que los tiradores estén finos y que sea una amenaza real. Correcto. ¿Cómo lo veis, César, Alberto? De todo correr. Que a Romaro le va mejor. Oiga a Gil, pese a lo alto que es, le va muy bien. Sí, corre, corre. Sí, a campo abierto. De todos modos, hablabais de Curcuar. Curcuar, atrás, es que tenía una cosa muy buena también, que empujaba mucho para afuera a su atacante. No lo dejaba jugar debajo del aro. Estaba continuamente empujando. Que eso los pibos de ahora no lo hacen. El estar metiendo el hombro. Pues ya verás Ivica Raditz. Por eso digo que Raditz, ese trabajo sí lo puede hacer. Pero Curcuar eso lo hacía muy bien. De todos modos, dentro yo creo que este año los equipos están todos muy fuertes. Ahora, no tienen los centímetros quizá, quitando Coruña y alguno más por ahí, que tiene el COP. Pero espera, porque yo de los pibos, pero ¿y del tiro? ¿Cómo opina Alberto? ¿Del tiro exterior? ¿Qué opinas del tiro exterior? En el tiro y en la dirección. En un equipo que hace 36 puntos, dos veces seguidas, pues... ¿Cómo dos veces seguidas? ¿Cuántos puntos hizo, por lo que leí, en Lugo y en...? En este partido, la notación fue, bueno, el COP se fue a 75 puntos. Es más, en este partido se fue a 80 puntos. El tema es que no mete de fuera. Pero en la notación fue siempre, fue el partido de Lugo, eso sí. El juego exterior yo creo que es lo que está por ver. Es evidente que está por ver. Pero especialista, si te paras a pensar, especialista en el tiro tampoco tiene. Ahí es lo que os pregunto. Es que no tiene tampoco... Es decir, ¿con quién te la juegas para el tiro exterior? Es que el COP no tiene, eso es lo que os pregunto, no tiene especialistas en el tiro, o sea, ahora, todos pueden meter. Exacto. Pero ninguno es un especialista. Pero bueno, lo que hemos visto en estos días tampoco es normal. No es normal, no es normal. Un profesional va a meter más de las que ha metido el COP, estamos en pretemporada, no tiene importancia. Igual hasta las cargas de trabajo llegaban con las piernas más cansadas, brazos más débiles que los que veremos mañana, etc. Dos de once en tiros libres, es una barbaridad. Eso no creo que es lo que vayamos a ver en los partidos de verdad, en los que empieza mañana. El COP no tiene un especialista de tres en el que se fijen todos los defensores, correcto, pero sí tiene varios que pueden meter y pueden hacer daño. Igual a la larga también, al no tener una pieza única a la que defender más fuerte, pues igual también le puede venir bien al COP, contando lo que decimos. Que bueno, la pretemporada ya ha terminado, vamos a los partidos de verdad, van a estar más entonados, seguro. Yo al menos así lo espero. Ojalá. ¿Qué opináis de eso? ¿Algo más que decir? Yo creo que la línea exterior, como dije antes, creo que es la parte débil. Y así como no hay ningún especialista en el tiro de verdad, tampoco hay generadores, quitando a Turner. Entonces eso a mí me preocupa, de cara a que alguien tiene que tener el balón, alguien tiene que hacer cosas. Y alguien tiene que hacérselo llegar a los que estamos hablando, que son la parte fuerte, que es la zona interior. Entonces tenemos que ver a ver cómo se hace para que la línea exterior aporte y pueda ayudar a la línea interior. Yo lo explicaba en la previa porque los veo entrenar y lo dije, el partido de Coruña, lo que iba a pasar. O sea, Turner la meterá o la fallará. Pero el Copa ha cambiado su forma de jugar el partido contra Coruña del Paz y le sirvió a Pérez para ver cosas que no esperaba del equipo. Y va a cambiar. Ahora el base y el escolta a la vez es Turner. Entonces Turner, no la subirá siempre para no desgastarlo, pero el juego de ataque va a empezar siempre en Justin Turner. Y Turner va a tener la capacidad para decidir si termina, si genera, si pasa. Y tiene la capacidad para hacer las tres cosas, para tirar, para pasar y para generar. Pero va todo a girar sobre él. Es así de cara. ¿Cómo pones cara para bien o para mal? Es que a mí me preocupa una cosa más por encima de todo esto, en todo lo que he visto de pretemporada del Copa, y es la defensa. Si este equipo no defiende mejor... Es imposible. Yo Javi López confío. Sí, sí, no, no. Es en global. Yo también. Estamos hablando en global. En los dos lados del campo. Desde cuando estaba en los filiales de Canarias, siempre fue un jugador que me gustó. Por cierto, que fichó también de Canarias el obviado a un chavalín que las mete de colores. Sí. Sí, sí, muy bueno. Y este chico a mí siempre me gustó. Y aparte que mejoró mucho en el tiro, que era su gran problema. Y mejoró. Yo me fío. Es que Llorente siempre jugó a eso. Es que yo creo que... Es que yo creo que es una intuición mía. Yo creo que tal, Javi López va a ser el base titular. Es una intuición mía. Y Llorente, que me parece un rol válido, ahí sí que lo veo bien, es un segundo base para ser un microondas. El tener los tiros para hacer... Es un juego que tiene muchísimos puntos en la mano, Llorente. Mucha calidad para hacer puntos. Tira a 108 metros. Tiene una capacidad para hacer puntos de los que sea. Pero más como microondas. Salir, es decir, tú tienes la capacidad para hacerte tus tiros ahora mismo. No más que para dirigir al equipo del principio, Jacobo. No sé cómo lo ves tú. Hombre, es que en pretemporada, digamos que el sorpaso es el produjo. Es decir, en los últimos partidos le ha pasado, pero vamos. Exacto. Por todos los lados. Entonces, yo no tengo dudas de eso. Tarners jugaba como base. Y las primeras pruebas que hizo para la NBA era como base. Pero no es un base tampoco puro. Bueno, el balcés actual puede jugar. Ahora, el uno por uno, eso todo lo hace bien. Eso es todo. Pero no es un base para la dirigida. Yo creo que Tarners puede jugar de base, pero para que Tarners juegue de base, antes tiene que Adika dar más nivel del que está dando. No, allí ellos cuando fue para el draft y tal, lo presentaron como base. Bueno, algo más que decirme del equipo. ¿Me contáis algo más, César? Yo creo que los tres así más curtidos, que podríamos decir Llorente, Cachinas y Yaguara. Yo espero que igual no en este primer partido, pero sí que vaya mejorando el nivel. Yo creo que igual, pues no sé si lo que decimos, por la carga de trabajo de pretemporada, o igual porque aún se están acostumbrando a lo que le pide el míster, a Félix. Pero bueno, yo creo que son valores bastante conocidos, bastante seguros, entre comillas. Siempre puede venir una temporada mala, esperemos que no. Pero yo creo que van a ir subiendo el nivel y van haciendo que sus minutos en pista luzcan más ellos, también sus compañeros, y al final el equipo lo va a agradecer. Yo ni los he nombrado porque digo lo mismo que Radic. El Yaguara no tiene una temporada mala y Cachinas, si es que ya no es directamente, pues ha sido titular en los mejores equipos de la Liga. Entonces, no espero nada malo de ellos. Yo a Llorente también lo incluiría ahí. Yo también espero algo. Yo ahí ya metería... Sí, pero también hay equipos y equipos para determinado jugador. Sí, sí, vamos a ello. Esta semana, con este mismo entrenador con el que hablaba, me decías que Cachinas, y me decía con todo respeto, no es un jugador para el Copa, es un jugador para los mejores equipos de la Liga. Él es titular en los mejores equipos de la Liga, porque todo lo hace bien. Ahora, no es una estrella. No es un jugador que digas, haz 25, no va a hacer 25. Él va a hacer los tiros correctos, rebotear, jugar al poste bajo, defender, tácticamente es perfecto, todo lo hace bien. Pero en un equipo súper grande. Si aquí el Copa espera que Cachinas le salve el culo y haga 25, va a tener un problema, porque no es un jugador de coger el balón y hacer 25 puntos, Jacobo. Eso es evidente. Claro. Por eso es lo que te digo, que en ese perfil, que para eso evidentemente creo que lo ficha Félix, pero en los equipos de Félix, si los analizas desde siempre, tienen un aspecto que es clave, y es la defensa. Y aquí veo que todavía no ha conseguido que este equipo defienda como él quiere. Sí. Porque los cimientos van a empezar por ahí. Y él lo sabe. Yo, y aquí yo creo, no sé si, espero que no se cabré por decir esto, él le dijo a los jugadores, le dijo, yo lo más importante es que los rivales no quieran jugar contra nosotros. Claro. Eso es lo más importante. Y de momento el copo de la defensa es... Es que después de esto es un bucle, ¿sabes? Estamos hablando, tenemos un problema en el tiro, no tal, bueno, pero si tú defiendes bien, eso te quita mucha presión en el tiro. Y estoy seguro que el porcentaje de tiro va a subir. Ahora, si no, es que fíjate como la pretemporada ha sido que el rival mete, 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 y tú, claro, ¿a poco que fallas? En que la pretemporada de este año para mí fue tremendamente extraña. La de la Liga Regular se va a parecer muy poquito, muy poquito a la pretemporada. Ah, no, eso es seguro. Seguro. Veremos. Nadie quiso mostrar cartas, nadie arriesgó, nadie se puso, se empeñó, no, me parece muy extraño. Entonces yo de la defensa no dudo, yo como Pablo dudo más de la dirección y de general. Y de general. Bueno, nos vamos a la publicidad, y después de la publicidad hablamos del Castellón, que es el primer rival del club Pueblo en el Sabanocesto, mañana a las 7 de la tarde, y un poquito más también de la Liga. Pueblo y seguimos. Seguimos en este Zona Cop, capítulo 1 de la temporada. Hemos hablado un poco del club Pueblo en el Sabanocesto, hay que hablar de su primer rival de la temporada, en el Paco Paz, el Castellón. Este es un clásico de la Liga. Con Orenge en el banquillo, con jugadores que, bueno, no necesitan presentación, como Josef Frans, como Eric Stutz, como Calvin Hermanson, con un poquito de todo. Pablo, ¿qué opinas tú de este Castellón? Bueno, ¿qué voy a opinar? Cuando los dos americanos los devolvimos a España nosotros, pues confío en ellos dos sobre todo. Después, claro, si le unes Josef Frans, pues se le queda una plantilla chula, y creo que va a ser un rival duro. No tiene mucha rotación, pero puede ser de estos equipos como los de antes, que juegan con siete jugadores, si aguantan, entonces yo creo que el partido va a depender mucho de lo que aguanten los titulares de Castellón en el campo, con tema de cansancio, faltas, y también acierto, obviamente. No voy a ponernos un vídeo del Castellón, porque, claro, yo aquí, si le destacamos el Castellón, lo fácil es, ponemos a Eric Stutz, es uno de los mejores jugadores de la liga, ¿qué vamos a decir? Ponemos a Calvin Hermanson, uno de los mejores tiradores de la liga, ponemos a Josef Frans, es un base que todo el mundo conoce en la liga, uno le gustará más, otro le gustará menos, pero conocerá todo el mundo en la liga. Entonces yo el vídeo lo preparo y pongo esto. Este es lo que yo analizo del Castellón y para mí es la clave de mañana para el club pobreza-Brancesto. Dale al play y ponme al rival del Cop. Esta para mí es la clave del Castellón y son, por ejemplo, Manchón y Endón. Dos jugadores, Manchón a lo mejor titular, el pivot es el reserva. Milos Jankovic, que también es de Roy, titularísimo. Cuidado con este chico, mucha calidad al poste bajo, buena lectura de pase, muy buena lectura de pase, tiene buena mano de distancia y viene el tiro libre. Continuamos, ojo con esta, a mí me parece una de las claves del equipo. Rubén Domínguez, cedido por el Estudiantes, jugador joven con proyección, tres alto, puede jugar de dos, buen jugador. Nos queda todavía Gonzalo Bressan, otro cedido, argentino, llegó este año internacional, absoluto ya con Argentina, en un cuatro, y nos queda uno más, Martínez, internacional en categorías de base con la selección española. ¿Por qué digo esto, Jacobo? Porque para mí la clave de mañana del Castellón son todos los demás. Por mucho que haga Stutz, por mucho que haga Hermansson, por mucho que haga Josef Franch, por mucho que haga incluso Faner, que no lo pongo aquí, la clave son los demás. Que ninguno de estos se vaya mañana a 15, 18, 20 puntos y entonces vas a tener un problema. Claro, evidentemente. O sea, mañana la clave, bueno, como casi siempre, va a ser el aspecto defensivo. Es decir, hay tres o cuatro jugadores que hagas lo que hagas, bueno, ellos van a sumar, eso ya lo tienes que tener claro, puedes minimizar la puntuación de ellos y la aportación, pero que el banquillo, que las rotaciones, no sumen. Y entonces, ahí es cuando vas a tener opciones. Tal como está Copp hoy, yo sinceramente creo que el planteamiento, aunque de cada aficionado, a lo mejor decir esto, eso queda un poco mal, pero yo el planteamiento de mañana es 70 de máximo para poder tener opciones de ganar. Hoy Copp no está para jugar un partido 80, 80 y pico puntos porque las opciones se le van a reducir muchísimo. Se le van a reducir mucho. Puedes sacarlo, pero ya... Sí, lo puedes sacar, porque a lo mejor mañana coges y ya se empieces a meter, pero normalmente, mañana hay que jugar un partido a 70 y además, es que ellos van a jugar otro tipo de partido. Ellos no van a querer jugar un partido a 70 tampoco. Berto. Hombre, el multiusus este sub es primordial. ¿Quién de ellos? Es tú. Multiusus. ¿Es tú? Sí, es tú. es que no hay otra presentación, es tú es una calculadora. Es el... Porque hace algo de todo y tal. Claro. Es un equipo que en teoría debe ir a más por cuanto trajo a unos jugadores jóvenes de estudiantes que mejorarán con la temporada y cumplirán con ese valor de relevo que a lo mejor ahora le cuestaría más, pero según vaya yendo la temporada seguro que van a ir a más. Entonces, quizás sea mejor cogerlo ahora que más adelante. Puede ser. Pero es que al final yo creo que tampoco está mostrado todo lo que puede llegar. Este equipo yo creo que puede dar más de lo que parece. Se habla de Castellón que no tiene una historia muy larga detrás, que tiene unos jugadores que son más de currarse lo que de brillar. Entonces, nunca se valora eso. Pero Castellón es un equipo difícil y pienso además que va a ir mejor que según transcurra la temporada. Correcto. César. Tenemos todos claro que la clave es la defensa. Entonces, tú lo decías, que sea un incordio jugar contra el Copp, que nadie quiere... No, lo dice Félix. Lo comentabas tú ahora poniendo sus palabras aquí. Yo creo que la clave es esa, que Steyckling esté en la pista, que sea incómodo, que no estén a gusto, que si meten en canastas estos todos que estamos diciendo que son jugadores de mucha clase, que sean difíciles, que pues igual el acierto que tienen otro día no lo tengan mañana y a partir de ahí como estamos viendo que el Copp no está en su mejor momento igual de anotación, de porcentajes, que yo vuelvo a repetir y estoy con Berto, esta pretemporada creo que ha sido extrañísima y que nadie está mostrando sus cartas reales. Igual mañana vemos de repente que el Copp se va metiendo un montón de triples. Puede ser. Pero yo creo que la clave es esa, lo tenemos todos claro. Hay que apretar en defensa y como se dice en el Argoz bajar el culo y que le cueste muchísimo a los jugadores de Castellón. Sí, porque aparte yo he notado hoy en la mañana he hablado por ejemplo con un compañero es que el Copp ha generado ilusión de que la gente cree que puede pasar algo bueno esta temporada que se puede meter. Si tú ahora te colocas el 5 de Castellón y el 5 de Orense me quedo con el del Copp. Me quedo con el del Copp. Pero tampoco hay grandes diferencias porque Jacobi viene siendo como Ratti pero quizá con más puntos. No, no. Bueno, no, no. No, no, no. Al revés. Es que Jankovic es Radic pero en menor nivel, claro. Es que a Radic lo puedes comparar a nivel de efecto con Stutz. Con Stutz, exactamente. Y después a Jaguará lo puedes comparar con Jankovic. Exactamente. Después entre Franch y los bases del Copp pues yo me quedo con Franch. Entre... Claro, sí, sí. Pero yo digo de lo que sería el titular. Yo lo que me refería antes que igual no me expliqué muy bien cuando dije que iban a ser muy importantes los titulares de Castellón es hablando de que el Copp defienda. Exacto. Que el Copp no defiende Castellón va a tener 12 importantes. O sea, eso a ver, eso no... El Copp no defiende mañana el Gerber va a ser un tipo de 9 triples. Claro, claro, claro. Entonces yo me refería a los que salen del banquillo obviamente fichó bien y tiene un par de cedidos que tienen mucha calidad pero que se supone que en un partido normal del Eboro no van a meter 20 sino que van a meter 4 5, 6 y los tienes que dejar ahí. Yo me refería exactamente. Cuando dije que era importante los 5, 6 hasta a lo mejor 7 importantes era porque ahí sí que puedes tener peligro pero como lo defiendas los otros 5, 6 te pueden meter porque por meter puede meter cualquiera si no no estarían jugando en la liga. Es que si mañana Stutz hace 25 y el Gerber son 25 el Copp puede ganar perfectamente igual el partido. Perfectamente igual el partido. Ahora, y tienen que meter 25 cada uno. Pero es que lo que no puede ser que mañana Manchón haga 15 Rubén Domínguez haga 18 porque entonces estás muerto. Es que entonces estás muerto. Esos jugadores mañana tienen que costarle el partido y eso pasó que estoy como... por morder en defensa todo el rato y que si Castellana está en 8 arriba el Copp siga mordiendo y siga apretando. No pasa el Coruña el otro día Jacobo que estoy de acuerdo con eso que defensivamente el Copp hace un partido que se estropea la imagen porque en el último cuarto se va. El Copp empieza en el último cuarto 8 abajo y posesión para ponerse a 6 y acaba perdiendo de 40 o de 30 no sé cuánto he perdido ya. Sí, de 30 y pico. En un cuarto. Es que esa es la clave. O sea, esa irregularidad porque por otra parte hay minutos en los que dices ves, el equipo sí puede defender si puede atacar bien o sea, ante Coruña que por eso para mí es importante que sea Coruña ¿vale? Porque eso a lo mejor lo ves el día de Ponferrada y te digo pues no me dice nada. Es un plata ¿vale? Pero ante Coruña se vieron las dos partes. Cuando lo haces mal Coruña te gana de 30 pero cualquier otro rival te va a ganar de 10 o de 12 y cuando lo haces bien puedes competir hasta con Coruña que es uno de los favoritos. Bueno, eso quiere decir que puedes llegar mucho más arriba. También es importante lo que decimos si ahora lo estamos traspapelando a Castellón démosle la vuelta. O sea, Coruña necesita que sus 11 o 12 jugadores sumen todo en lo que sea. Me da igual pero todos tienen que sumar porque no tenemos grandes figuras. Totalmente. Con lo cual, bueno, ese es el bloque que siempre ha hecho Félix en sus equipos. La clave es que sacas del partido diciendo bueno, pues todos los que han salido han sumado. Yo lo único que me pongo también una coartada y que la gente tiene que analizar una historia que es que Félix Alonso es el entrenador del equipo. Sigue. Todo lo demás es nuevo. No sigue ni un solo jugador del equipo. Castellón, quieras que no, tiene jugadores que continúen. Eric Stutz sigue. Tiene poca cosa. No tiene Paner. Sigue. Bueno, Calvin Heidmarsson vuelve a Castellón. Sabe que su... Es que el Com no tiene nada. Son 10 jugadores nuevos totalmente nuevos y que no coinciden uno con el otro. Eso llevará a César también un tiempo de adaptación, claro. Bueno, ventaja respecto a otras temporadas que aquí siempre era el más convulso. Llegaron antes, llevan más tiempo entrenando. Pena lo de Romaro, que sí que él fue el que lleva menos tiempo aquí. Pero bueno, eso es una ventaja. Yo sigo lo que dijimos antes. Ahí estoy con Berto. La pretemporada yo creo que casi es mejor no tenerla en cuenta. Esta semana seguro que también han entrenado muchísimas cosas que han visto que hay que hacer de otra manera. O incluso es posible que en los partidos de pretemporada el resultado lo dejamos ya aparte. Nos centramos en estos aspectos concretos. Tanto el Cop como el resto de los equipos. Así que igual que no te extrañe que mañana veamos un partido totalmente diferente a lo que esperamos. Todo es posible. Yo también sobre la pretemporada que antes tampoco me parecía muy tal pero quería comentar que tú tienes que ver también un poco cómo ve Félix o cómo ve el cuerpo técnico en general la utilidad de la pretemporada. Entonces tú si juegas contra Platas a lo mejor como Oviedo que fue lo que juego contra equipos de zona baja o tal puedes ganar seis de los seis. Pero tú tienes que tener en cuenta un poco lo que le espera a Cop en estos primeros creo que por lo que mire deben ser de las siete primeras jornadas seis son partidos cruciales. Entonces no sé si compensa ganar partidos a equipos inferiores y llegar pensando que somos sobre todo cuando vienen extranjeros cuando vienen tal que ganan llegan aquí a España gané seis gané todo en España desde que llegué y que después en los primeros siete partidos el ritmo no sea el adecuado porque vienen crecidos o que desde el primer momento le digas vamos a jugar contra equipos buenos que vean que se llevan ese ese golpe esa impresión de no ganamos nada de esto y este está en nuestra liga Coruña yo no lo he ganado dos veces y que se vean presionados porque tú quieres subir el nivel de competitividad para que los siete primeros partidos te sean no más asequibles pero que los rivales digas estos son peores esto podemos ganar entonces hay que ver también un poco cómo planifica cada equipo sus calendarios porque son diferentes y el del COV es muy importante el comienzo de liga así como no llegar al final apretado porque la segunda vuelta también para acabar cuidado ojo el calendario se mezcla el Copa acaba con los mismos con los que empieza la liga porque el calendario está en el distinto el Copa acaba la temporada pasa que en el medio sí que está todo compacto todos los buenos pero con eso que tú dices que yo lógicamente pienso igual que tú y hablé con Félix él cree por un lado que le va a ayudar lo que dices tú con esta comienzo que le va a ayudar por ejemplo con los primeros rivales van a atacar el aro y ya no es lo mismo ya no está Diagné ya no está Lundqvist ya no está Fon ya no está Jankovic Jankovic pegándote no es lo mismo pero a la vez él no esperaba estas diferencias que sí te pueden hacer dudar de la confianza en los jugadores porque ellos iban a Coruña pensando vamos a competir mejor estaban convencidos que iban a competir mejor que se podía ganar o perder pero iban a estar en partido y cuando pierdes de 30 eso te afecta y el equipo el lunes yo sé que estaba tocado que él tenía dudas el equipo estaba diciendo cuidado a ver si vamos a empezar la liga peor de lo que esperamos y eso Jacobo es peligroso sí pero la respuesta a eso es muy clara es decir tú podrías decir bueno es que los porcentajes de tiros no metemos pero es que en Coruña pierden como pierden porque no han defendido con lo cual la explicación es muy clara si queréis o sea no hay diferencia de 30 puntos entre Coruña y Lorenz la diferencia la habéis marcado vosotros cuando habéis bajado los brazos es que es así de sencillo con 2 de 3 en triples perdón con 3 de 3 en triples y 2 de 2 en tiros libres está 8 abajo al descanso con todo eso sí sí que no es un partido excelso pero has competido bien has competido bien pues eso es la la sensación que tiene que tener el equipo es volvemos a insistir en lo mismo es decir el ataque siempre se va a poder resolver lo que no se va a poder modificar va a ser la defensa y eso tiene que ser desde el primer minuto hasta el último estoy de acuerdo con todos los jugadores que estén en el campo el tema psicológico hoy pinta también mucho la gente sobre todo para los que vienen nuevos ya me imagino los que conocen la liga conocen la liga la gente muchas veces pues vas aquí vas allí te van a dar te van a hacer te van tal según el interés de colocar el jugador es muy complejo todo eso pero en el comp quien tiene un agente porque Jaguar no los que conocen la liga no hace falta Cachinas no hace falta Radic no le va a preguntar a su agente por lo que tal no eso normalmente con los nuevos pues cuando tú ofreces un equipo pues decir oye vete aquí porque es esto pues aquello pero allá el jugador cuando tiene dudas no le pregunta al entrador le pregunta a la gente pasa aquí en el comp en el comp yo creo que en ese aspecto no hay no 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 digo yo que en el aspecto psicológico la gente pinta mucho iremos hablando más durante la temporada el comp tiene otra cosa buena que yo me agarro a eso también que tiene muy buen grupo hay buen grupo todos todas las de la personalidad de Justin Turner la gente que no piense que Alberto dice en el mal sentido Justin Turner no 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 le falta a lo mejor ese descaro esa de decir tranquilos que aquí estoy yo esa chulería exactamente él es más de las colchones te las recoge la doble a él es decir a veces demasiado buena persona en buen sentido a ver si se me entiende pero bueno ponme un último vídeo que nos queda por ahí yo os pregunto un poco por la quinera de la liga porque yo me mojo yo pongo al Coruña Berto y Jacobo ponen al Burgos César tú a quién pones ahí de favorito estudiantes tú a los estudiantes pues venga dale al play que tenemos hoy un partido de los estudiantes creo que es estudiantes Alicante buscado por ahí de estos de pretemporada que no es fácil encontrar ahí está estudiantes Alicante fue uno de los partidos que encontré por ahí estudiantes pero lo dices por Pedro Rivero porque crees que es el mejor equipo de la liga dale para adelante al partido el equipo es muy bueno yo creo que ahí nadie duda Pedro Rivero podía estar entrenando ahora mismo en ACB en Valencia se queda yo creo que eso ya es una muestra ya de vengo a esto en el club todos lo tienen claro aquí lo conocemos el maestro Rivero lo llamábamos tanto en la pista como ahora en los banquillos a mí me da que esté Rivero ahí en el banquillo me da como un poco más de esperanza hacia ver a estudiantes primero que claro que ahora lo que decimos cualquiera de los otros equipos puede quedar ahí de los otros que hemos nombrado también en Coruña está Epi que siempre las segundas temporadas son mejores con él en el banquillo del mismo equipo bueno es difícil es que Epifanio tampoco ha fallado cuando ha cogido al Burgos lo ha subido si ya supiéramos todos igual muchos ya dicen pues mira ya no jugamos no no es que vamos a ver Epifanio no falla al Burgos lo subió al Burgos lo subió es decir no falla pero si sube Epifanio de primero no sube Pedro Rivero que tampoco falla y entonces no sube el Burgos ojo y eso y luego hay que pensar igual que el Palencia el año pasado alguno va a entrar ahí si no contamos uno va a estar ahí no sabemos quién es uno va a estar ahí o dos en esa pelea Alicante Alicante yo pienso que es el que tiene el mejor la plantilla más larga y donde pueda haber relevos para jugar a lo largo de toda la temporada donde menos se puede notar una lesión una baja porque va sobrado pero después veo repeticiones y veo que se equipara mucho la parte titular con la suplente es una mezcla que no me convence me convence más la de Burgos y Coruña este año para mí hasta ahora no había sido pero este año sí es el favorito pues fijaos allí en el fondo aquel chico del Polo Azul aquel que está en el banquillo allí sentado al fondo sí igual pero eso pasa siempre creo que aquí tuvimos una conversación el año pasado con el amigo Carrera que yo dije que en dos meses volvía a estar atrás sí pero está ahí pero Berto está ahí pero está es el VP de la Liga bien y como el otro yo al estudiante le veo que no tiene es que no le veo rival al estudiante no le veo rival ahora estudiantes tiene la presión que tiene ha hecho cosas que Pablo si hace algún equipo algún club si el Copa hace lo que hizo el Estudiantes con su personal para fichar jugadores la que se monta aquí lo que ha hecho el Estudiantes ha despedido a gente de toda la vida para que ese dinero gastárselo a los jugadores ojo con lo que ha pasado con los estudiantes porque yo creo en redes sociales fue muy sonado fue muy sonado porque echaron a gente que llevaba incluso hijos de gente que había trabajado en el club y que los echaron para hacer esa partida de presupuesto de jugadores más amplio para fichar más jugadores exactamente cuidado con lo que ha liado el Estudiantes pero claro es que dice Michael Carrera a ver tú no gusta Michael Carrera a mí me parece indefendible pero bueno es que aunque Michael Carrera no juegue es que le sobra y aunque no juegue Kevin Larsen tiene a Enzosa tiene a Murphy es de los míos es que aunque no juegue ninguno a Enzosa a Sergio Rodríguez a Francis Alonso a Wintering a Leimanis es que tiene muchísimo es que es un equipo bueno que también el año pasado tenía muchísimos Burgos y que decíamos Burgos es que tiene 12 titulares y se quedó o sea aquí está no si dejaron jugar a los 11 hacíamos un equipo a veces también es un problema a veces es un problema hay tantos gallos en el corral sí sí a veces es un problema estoy de acuerdo hay que saber llevarlo ahora Pedro Rivera yo creo que en Palencia con cuántos jugadores jugó sí él va haciendo su criba él va haciendo su criba pero bueno no lo mismo dejar a Rositis sí pero no lo mismo hacerle la criba claro claro es que no lo mismo dejar a Rositis dos meses sin jugar que dejar a Macri Carrera allí en Madrid como quieres hacer la criba igual te vas tú que Madrid no es la primera que pasa yo creo que él maneja bien eso sí ojalá ojalá le salga bien a Pedro Rivera venga nos queda el último minuto Pablo termino contigo partido de mañana y favorito al ascenso o mejor incluso partido de mañana y en qué puesto ves al Copa final de temporada pues partido de mañana yo va a estar muy igualado no va a haber grandes diferencias gane quien gane yo tengo algo de miedo de que Castellón pueda hacer lo que hizo el año pasado aquí pero el año pasado también fuera el primer partido Castellón fue la primera victoria la primera victoria pero fuera el primer partido fue Guipúzcoa el primer partido fue Guipúzcoa es verdad que se perdía al final pero fuera un partido muy igualado y muy competido y yo creo que Castellón este año incluso también bueno Copa tiene mejor pantilla pero creo que Castellón también y no sé no sé lo veo rápido que no sí sí lo veo complicado voy a dejar de dar una X y el Copa pues entre playoff yo creo que no se mete en playoff sí pero desde el censo que se va a librar que se va a librar Jacobo bójate rápido partido de Guipúzcoa mañana un partido como el de Guipúzcoa el año pasado que espero que caiga de lado del Copa y el Copa se va a salvar fácil pero tengo dudas de que se meta arriba venga César yo coincido para ser breve partido muy igualado y que tanto puede ganar uno como el otro así apretado ojalá sea el Copa este año ya que empezamos mal pasado pues toca que gane y sí zona media nos salvamos zona tranquila venga venga Berto por ilusión el Copa y estaban precisamente a hacer el buen partido para este en Castellón partido de Castellón para mí es muy importante si mañana el Copa ya lo que con las cosas se va a ver de otra manera sobre todo con el calendario que hizo cuidado con ese calendario muy importante para el Copa empezar ganando ojalá empiece ganando mañana el club por el segundo baloncesto tenga buenas sensaciones y pase lo que pase nosotros la próxima semana tenemos ya el capítulo 2 de este zona Copa después de la primera jornada y pensando ya en el siguiente partido será la primera salida contra el Cantabria pero antes la cita es mañana a las 7 de la tarde en el Paco Paz no hemos hablado de eso pero es que el Copa se lo tiene seguro que es a su afición mañana nos vemos en el Pazos Deportes Paco Paz que disfruten de esta liga de la deporte nosotros estaremos aquí para contárselo adiós ¡Suscríbete!